Y por eso hoy nos vestiremos en fiesta con la presentación de estas hermosas jornadas que enseñará su talento y se entregará a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por venir y por favor diviértanse tres para ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.